para el próximo vídeo que vas a ver a continuación de cómo conectarte por ssh a una instancia de odoo sh es necesario que tengas creadas en tu equipo una pareja de claves pública y privada rca yo te voy a dejar aquí un vídeo cómo puedes generar esas claves con el comando ssh keygen incluso puedes preguntar la chat gpt si quieres y no te apetece ver el vídeo pero te voy a dejar un vídeo muy claro de cómo puedes generar estas claves pública y privada una vez que tienes la clave pública y privada hay que darle de alta la clave pública en la instancia de odoo sh vamos a ver que mis claves en linux normalmente se guardan en punto ssh intentaremos hacer un vídeo también para los que trabajan con windows ahí puedes utilizar el terminal de git es muy similar y te permite ejecutar comandos como si estuvieses en linux vale para mac pues no deberías tener problema porque es muy parecido a linux y aquí tengo una clave que es oe punto puff esta es la clave que tú le tienes que indicar a odoo sh entonces copiarías la clave de mucho cuidado tienes que copiar solamente la clave te vas a profile si no tienes para importarla como hice en el vídeo importarla desde github lo que puedes agregarla es manualmente aquí la pegas y le das agregar y listo eso es todo una vez que la tienes agregada cierras y ya te podrías conectar perfecto